Dolor en los pies tenía mi hermana desde hace cuatro días, había tomado de toda clase de medicamentos y nada le servía porque había caminado mucho a los días anteriores, guarda ese vídeo porque la información que te voy a dar es supremamente importante, ella tenía una inflamación en la planta del pie, una facitis plantar que cada vez que caminaba sentía como si tuviera agua o líquidos retenidos, tomó de toda clase de antiinflamatorios y ninguno le sirvió, fue al médico y este le recomendó que se tomara una tableta de estas cada 12 horas por tres días consecutivos, ella hizo el tratamiento al pie de la letra y desde la primera tableta comenzó a sentir el alivio, ya sentía que podía caminar mejor, la inflamación disminuyó y los dolores no estaban presentes, dale like a este vídeo, compártelo con alguien que lo necesite y desee aprender más sobre medicamentos y patologías y déjame un comentario con la palabra facitis para saber que vis el vídeo hasta el final y mandarte un saludo en el próximo vídeo, el medicamento se llama Mexicam y contiene Meloxicam, recuerda que lo puedes conseguir de diferentes laboratorios y formas farmacéuticas, consulta con tu médico y no te automediques.